Bien de nuevo amigos, bienvenidos a un nuevo montaje en este canal. Habéis visto en la presentación la anifa que voy a hacer, obviamente porque le llamo la perla. Bien, qué voy a usar para este montaje. En primer lugar, el anzuelo va a ser un anzuelo curvo de número 10 o 12, depende de lo grande que la queráis. La llamo la perla, evidentemente, porque le voy a colocar en la cabeza una perla, que es una cabeza, una bola de avalorio, color perla de 4 milímetros. Les hay que usar los ríos para hacer cosas manuales, ¿de acuerdo? Y manualidades. Bien, él va a ir plomada, con hilo de plomo del punto 0,30, como veis, que viene a equivaler a unos tres cuartos de milímetros, no llegan a un milímetro el grosor de este hilo, ¿vale? Para que tengáis una idea. Es 0,75 de un milímetro. Bien, sigamos con los materiales. El hilo de montaje va a ser un hilo blanco 16 barra 0. Aquí lo veis, un 16 barra 0. Bien, vamos a empezar en primer lugar, pues colocando el hilo de plomo, como veis. Damos el avance rápido y ya lo tenemos colocado. Atamos el hilo y vamos sujetando tanto el plomo. Avance rápido y ya hemos sujetado el plomo. Le voy a colocar una brinca de un hilo metálico en color plata. Digo metálico, pues no es el cobre, es un hilo metálico que he encontrado en los chinos o en las tiendas estas de Teddy. Entonces, cogemos un cachito, lo colocamos atrás, avance rápido. Se me ha roto el hilo, como veis, pero bueno, con el avance rápido lo coloco y ya estamos en danza otra vez. Bien, el cuerpo va a ir todo de Dubin, una mezcla de fieltro en blanco y un poquito de gris, muy poquito de gris, como veis, para matar ese blanco blanco tan claro. Bien, vamos a ir cogiendo a trocitos el fieltro y a poquito a poquito vamos a ir poniéndolo para ir calculando bien lo que queremos poner. Avanzamos rápidamente, como veis, y poquito a poquito se va poniendo el fieltro en todo el cuerpo de la ninfa. Ponemos un poquito de más en el toras, porque queremos que esté más, quiero que esté más, más ancho el toras. Y ahora vamos a colocar la brinca. Cogemos con la pinza de de hackle, hacemos un nudo primero para sujetar y no se nos vaya. Y con la pinza, como he dicho, de hackle, vamos a coger y a empezar a hacer el anillado. Damos el avance rápido. Atamos, sujetamos el alambre, cortamos el sobrante y continuamos con el montaje. Bien, sujetamos un poquito más y le voy a poner un saco alar, unas alas en abanico, como queráis llamarlo, que van a ser fibras de pelo de ciervo. Cogemos un mechón de fibras de pelo de ciervo natural. No hace falta muchas, unas poquitas. Yo ni siquiera las he igualado, otra vez las igualo, aquí no quiero igualarlas. Coge unas poquitas, corto el sobrante, avance rápido y las colocamos. Cogemos un poquito más de dubbing, para tapar esa parte del collar. Cogemos el anudador y hacemos 4, 5, 6 nudos finales. Bien, apretamos, se rompe el hilo, es igual porque de otra manera lo iba a romper. Y ahora vamos a darle un poquito de barniz con avance rápido, que tardamos menos. Y ahora, con este pincho cardeador o dentado, como queráis llamarlo, parece dientes de gaimán o dientes de tiburón, vamos a sacar un poquito el fieltro de la parte de abajo del toras y de todo el abdomen. Y el toras, así imitando patitas, tiene el abdomen ahuacando un poquito para que no esté tan prieto. Que es lo bueno que tiene el fieltro. Que se puede manejar muy bien y no se destroza y da un más realismo a la linfa. Bien, amigos, pues este es el montaje de esta semana. Espero que os haya gustado, que la hagáis y pesquéis con ella y sobre todo disfrutar pescando. Así que, un saludo para todos, gracias por verme y nos vemos en el próximo montaje. Hasta la vista. Gracias. Gracias.